Bienvenidos a la ruta Patos al Agua, numeral Ruta 2, voy viajando con mamá. Después de haber disfrutado de las hermosas playas en Palomino, nos dirigimos hacia Buritaca, donde quería mostrarle a mamá otra desembocadura de uno de los ríos hacia el mar. Iniciamos nuestra ruta y en ella encontramos escenarios tan maravillosos como este. En este momento nos encontramos en Buritaca, yo amo a Buritaca, aquí se une el río Buritaca con el mar. Entonces es un lugar muy bonito, vivimos la experiencia en Palomino de disfrutar del mar y pasar al agua dulce. Es súper refrescante, es súper súper espectacular la experiencia, muy recomendada. Y este lugar es muy típico, muy conocido. Buritaca en canciones, en libros, en escrituras típicas colombianas. Para que lo conozcan es un lugar con bastante ambiente de fines de semana, buena música, buena comida, buenos refrigerios, así como de juguitos y demás. En ese lugar actualmente en la entrada hay un cover que incluye el seguro, incluye el parqueadero, pues tienen cámaras de vigilancia y demás. Entonces brindan el ingreso como tal a esta zona de playa, vale 10 mil pesos por persona. Y aparte pues ya se puede hacer alquiler de estas lanchas, cobran trenes por el paso hacia donde está el letrero. Allá es como la zona de baño donde está el mar y pasan acá a la zona del río. En esta zona pues se recomiendan ingresarse por las corrientes y el río siempre es donde, entonces se paga 3 mil pesos y te pasan cuantas veces necesites de allá a acá. Como dato informativo quiero compartirles que este tipo de accidente geográfico donde concluye la desembocadora de un río con el agua salada del mar es conocido como estuario. Y en esta zona del país contamos con diferentes estuarios, de entre ellos Palomino y Buritaca, los dos más conocidos de esta zona porque son ríos muy frescos que bajan desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Y además son lugares donde se puede realizar la actividad de tubing sobre flotadores o el recorrido en lancha aguas arriba de los ríos. Sin lugar a dudas este lugar es maravilloso y si llegas hasta Santa Marta estarás muy cerca para darte la rodadita y visitarlo. De seguro que lo disfrutarás. Cuando llega a Perú no lo estampo porque sé que es trabajo. Cuando la felicidad alegría. El día de hoy nos va a acompañar Puliza Sierra en un recorrido por Barranquilla Chica. La idea es ir a visitar alguno de los lugares que me enseñaron por mi paso en esta ciudad, en la lista número uno. Si no te lo has visto, hay que dejar el enlace. Y ahora puedes hacerlo mostrar a mamá. Para iniciar el recorrido empezamos por el puente Pumarejo que se encarga de comunicar vía terrestre a Barranquilla con la isla de Salamanca y con la vía principal que conduce hacia Ciénaga Magdalena. Desde este punto me puede hacer una ligera idea de la extensión de esta linda ciudad que se viste de encanto y colores en épocas de carnavales. Llegamos en épocas de días soleados y realmente el calor se siente full, bastante bochornoso, pero ideal para lograr este tipo de tomos. Y ahora nos divinimos hacia el marejo. Y ahora nos divinimos hacia el marejo. Y ahora nos divinimos hacia el marejo. Junto a la Armada Nacional de Barranquilla, patas al agua. ¡Rum, rum! ¡Patas al agua! ¡Rum, rum! ¡Ah, qué chima! Cuando llegamos a la Aleta del Tiburón, un monumento de 30 metros de altura que se levantó en homenaje al Club de Fútbol Representativo de la Región Caribe, el Junior, pudimos apreciar un poco el entrenamiento de los estudiantes de la Armada Nacional. Divisando junto a este monumento también el único puente abatible de Colombia, cuyo objetivo es permitir el paso de grandes embarcaciones. Y junto a un rico pan que nos dieron, disfrutamos de los espacios junto a Mamá y Ulises de los bellos lugares que en esta zona de la ciudad encontramos. Continuamos nuestro recorrido por Barranquilla en el Monumento de la Armada Nacional de Barranquilla. Un monumento de la Ventana del Mundo, que fue construido por iniciativa del empresario barranquillero Christian Daez a través de su empresa Tecnoglat. La inspiración de la iniciativa posiblemente surgió de su experiencia personal, según nuestro top. Una ventana que hoy les quiero presentar y personalmente es el monumento que más me gusta de esta ciudad. Me encanta su actitud, las memorias registradas en su interior y la alegría que transmite sus colores sobresaliendo entre el cielo y el verde que le rodea. Bueno y en los recomendados de Patos al Agua, aquí en las Ventanas del Mundo nos encontramos a Eduardo que hace unas tomas de drone espectaculares y que me explica un nuevo servicio para cuando me encuentren en Ruta Patos al Agua y quieren colaborar con esta ruta, haremos tomas de drone. Y aquí lo tienen a ver para cuando necesite. Gracias. Disfrutando el atardecer con el sabor de un rico raspado regresamos a casa, donde tuvimos la grata visita de algunos moteros que pasaron a saludar y a compartir un poco de las experiencias vividas en la vida. Gracias. 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 Estamos en horas de la tarde con destino hacia Juan de Acosta. Gracias. 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 Espero que hayas disfrutado de los hermosos paisajes de esta ruta y te espero en el siguiente capítulo de la ruta Patos al Agua. No olvides suscribirte, apoyarme con tu like y dejar tus comentarios. Gracias. Cuéntame, ¿qué lugares has visitado y cuáles apuntas en este momento para tus próximas vacaciones?